Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Death Island, mi nombre es Atox Y vamos a volver con Howard Ya, ya Howard, Howard ¿Este Howard? No puede ser No creo que vaya a servir de mucho, pero bueno, es que me ha dado Creo que un modificador te daba, pero como que no Vale, arriba había algo Ya, alguno de estos te da una misión más adelante, creo Arriba Ah, un poco más y me mato Ah, este había que darle no sé qué No sé lo que le he dado Y este pedía a baterías, ¿verdad? Ya, ya, vale Aquí, joder Que me estoy liando, pero un montón, vamos Vale, vamos a vender Nada Vamos a guardar Vamos a guardar esto, que es caca Y esto que no es muy útil, la verdad These will do just fine These will These will do These will do These will do Hurry up before Please don't let them suffer any longer Oh, this one 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 Look around the neighborhood Vale, nivel 59 Esto tampoco es mucho Vale, daño de bala Está bien Esto no, no Daño de co... ¿Eh? Ah, eso está bien Pero a ver qué tenemos Por aquí ¿Esto qué es? No, esto no me interesa Esto no me interesa Esto no me interesa Es muy parecido A lo que estaba subiendo En la otra A ver estas Destrozar cabeza Genera más rabia Eso está muy bien Cada muerte en furia Recupera salud Vale, pues Factor de amenaza ¿Por qué me subiría uno de estos? No, no lo entiendo Vale, vamos a poner algo de estos Esto Venga, vamos Vale, y ahora vamos a ir Al taller otra vez Y vamos a... No, puedo volver Eh... Bueno, almacén No sé por qué Yo lo llamo un taller Pero... Para mí parece un almacén Eh, ¿por qué? ¿Por qué me marco una misión? ¿Y qué misión me está marcando? Por cierto ¡Oh, malvada! ¡Oh, qué mala es! Vale Cojo este cuchillo Ya, ya es Ya, ya es Ya, ya es Voy, voy Vale Vamos, pues Hablo con este ¿Eh? ¡Oh! Uf 1113 de daño base, tío Fíjate tú que estas hacen 600 Esto 600 Y esto hace 1113 de daño Pero vamos Que... 1113 Pero que... Lo que nos puede quedar Para subir el nivel 60 Vendemos esto Vendemos esto Vendemos esto Y ya está ¿Qué hago? ¿La compro o no, tío? Son 5000 Vale, a comprar Y la hago Y ya... Ya la usaremos Lo que no voy es a mejorarla todavía Vale, vámonos ¿Qué misión tengo activa? Otra ¿Qué hay? Ah, esto, vale No, vamos a seguir Vamos a seguir haciendo secundarias Que me gusta siempre hacer secundarias Y luego Esta estaba tomada por culo, ¿verdad? A ver, ¿aquí qué hay? La casa abandonada Aquí está el del mensaje, ¿verdad? Sí ¿Dónde está? Joder Venga, vamos para allá Que puede salir mal, ¿no? Yo tengo las armas Vale Venga, al lío ¿Quién es? Adelfa La Adelfa, por cierto, es una planta No sé por qué lo pone en la descripción Y por algún motivo la tiene la gente Me cago en tu padre ¡Adiós! Me encanta hacer eso No sé cómo hacerlo No sé cómo se hace Vale, vámonos Que dice partir cabezas Y de momento cabezas no partió muchas Más que nada han salido volando A ver Martillo pesado Porra de policía No ¿Qué voy a hacer yo? Va a vender esto Vale Ok Nada Venga, vamos Hay que pasar por el mercado Como siempre, ¿verdad? No No me puedes coger Porque llevo esto encima Mira Joder Que no quiero apuntar a él ¡Coño! No, de verdad Lo ha muerto ¿Qué? Está sencillo, ¿eh? Apuntó que se hace falta, ¿eh? Bueno, pasemos Y ya está Vale Vale, vamos a intentar ahora Usar nuestra rabia contenida Chico, mala cara ¿Ve? ¿Quién es? ¿Quién es? Vale No, no, no No tengo miedo A ver Qué vuelta más tonta acabo de dar En serio Increíble, pero cierto Mira, incluso aquí ¿Veis lo tonto que es esto? Que te dice que es Así Hola, venga Venga Vamos a matar gente Oye, muera Ah, no, no Mal Muy mal Muy mal Muy mal, muy mal Cosa mía Oye, eso Uf, qué susto me ha dado ¿Hay gente o...? Antes había gente Pero allá no Mira, allí hay gente En el río Puño americano Caca Para mí Esto es el loco Esto para mí Esto para mí Hombre, ¿qué tal? ¿Todo bien? Venga, hasta luego Aquí había un ramer Normalmente Uno de estos Uno de los locuelos Pero ahora parece que no Mejor No se considera como romper miembros Creo que no Creo que da O sea, partir cabeza Me refiero Aunque no sea Tiene Vale Ay, qué le he dado Le estaba Le estaba Le estaba dando No Vaya Vaya ¿Qué coño? Aquí ¿Vaya sí? En serio, más injusto no puede ser Que muera ya, coño Y tú, calla A ver, a ver la rabia si sube Joder, que si sube Vale Vamos a seguir ¡Señora! Joder, que si sube Venga Esto por aquí Una chocolatina Vale Nadie por ahí Me vamos a poner a acabar con la miseria de la señora y del ¡Cuidado! Buenas Aquí si no me hubiera venido Y uno menos No Tío, el barro, tío ¡Qué realismo! He quedado muerto Como el zombie Y ya está Me encanta ¿Venga alguien más? No, verdad Bueno, aquí hay más gente, ¿no? Sí Sí, sí ¿Qué es? ¡Qué hallazgo, eh! ¿Cómo te mato? Sí ¿Qué me ha dicho? Ya vale, ha subido La rabia otra vez ¿Qué hay aquí? Ah, aquí estaba el amigo, ¿verdad? Que sí Que de hecho, íbamos a hacer esta misión Y acabé metiéndome en la casa del tío este Que no, que no, que no, que no, que no Era broma, que era broma ¿De dónde sale este? ¡Cuidado! ¡Joder! Me acaban de robar 7.579 dólares Estos pedazos de cabrones Me van a ir de barco y puta Pero un buen rato, eh Yo me los cargo, eh Pero a mí me da igual Esto no puede quedar así A ver, ¿dónde era? Aquí, ¿no? Aquí Aquí, casi Aquí ¡Aquí, a ver! ¡Ya está, no, eh! No, no ha sido muy práctico, la verdad Porque si os ponéis a pensar en verdad Aquí, no hacemos nada A ver si podemos coger esas pistolas Y que es algo de dinero Pero por lo general, no No vale la pena, la verdad Y hemos muerto y hemos perdido más dinero Del que vamos a sacar con esas pistolas O sea que ya estáis viendo que no, no Que por cierto Bueno, esto, esto Tío, la palanca es brutal, eh Fuerza, dos mil y pico Es que Vale, y ahora salió Ahora ha aparecido otro de la nada ¿Veis? Ahí Buena Curri Ah, Dios Increíble, pero vamos No lo entiendo Vamos a seguir ahora ya de verdad Ya no puedo llevar armas Más armas, por cierto Me podría haber subido lo de la mochila Por llevar más Más porquería Pero como llevar más porquería Es solo por conseguir más dinero Y ahora mismo tenemos dinero Más que de sobra Perdón, eh En verdad no lo siento Vale Ay, Dios ¿Vas aquí? ¿Vas aquí? Venga, para dentro A ver qué encontramos Bueno, aparte de a la mujer Y a la hija No me acuerdo si había algo más Aparte, pasamos por una zona Que está creo que al sur Si no me equivoco Que había otra 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 gente atrincherada Y también te pidieron Hacer más misiones Y lo que pasa es que no pasé Porque No sé por qué Porque no quería hacerlas La verdad ¿Tú? Vale ¿Se puede entrar en alguna? Aquí no Vale, coge ¡Oh! Bueno, hombre No, no hay más Vale Pues nada A ver A ver A ver Uno, dos Que no se mueran De una Me resulta Eh La señora Y la hija Que estaba infectada Infectada Pero no había muerto Y ya está Espérate Por si acaso Espérate Me he partido los brazos Pero Por si acaso ¿Sabes? No No queremos que haya problemas ¿Dónde está la mujer? A ver ¿La señora? Señora, un placer A ver A ver Señora No, que no le puedo partir la cabeza Lo siento Ahí se va a quedar Alcohol Para mí Para mí Nada Vale Uy, qué susto Me he asustado con mis propias hombres Es literal Vamos a ver Vale ¿Todo bien por aquí? ¿Todo correcto? ¿Un palo? ¿En serio? Joder Vale, pues ya está Nada más por aquí A ti te estaban comiendo, ¿verdad? ¿Eh? Aquí Oh Creo que hay alguien ¿Eh? O están detrás mío No Es aquí Allá voy Señora Señora Al suelo Muy mala cara Vale, gracias Aquí hay más Vale, venga Vamos a buscar Oh ¿Quién es? A ver De nivel 60 Ahora que tengo Que llevo encima Un cuchillo en débil Que seguramente Está bueno Ok Vale Se me dejan Es que me dejan Los frigoríficos abiertos Después se estropea la comida Y ya tenemos un problema Porque estamos en un apocalipsis zombie Y nunca gusta que se estrope la comida Baños comunitarios, tío Ah, no, que no Esto es una casa Ah, está aquí Ya lo escuchaba yo ahí Ah, no Esto es una casa en teoría ¿Qué hay? ¿Todo bien? ¿Vale? Aquí hay alguien, ¿verdad? Siempre hay alguien ¿No? Me extraña la verdad Mira, champán de marca Podemos ir a hablar con aquí La tiparraca Y que nos haga un favorcete Creo que tengo esa misión activa todavía, ¿no? O las misiones O los No Los eventos continuos Se quitan Se quitan cuando Eso Aunque no sé Lo mismo si vuelvo Me lo vuelven a dar No lo sé Bueno, da igual Aquí ya no hacemos nada No queda nada, ¿no? Vale Pues nada, pues nos vamos Vamos a hacer más misiones A ver Vamos a ver Estoy pensando, ¿eh? No No os penséis que no Porque a veces pienso y todo Tenemos Vamos a ir al sitio ese Porque ahora mismo no caigo yo En las misiones que tenemos Pero Vamos a ir al sitio ese Porque siempre viene bien Como hay muchas misiones Que podéis hacer Hay muchas misiones Que Ahí está la gente Partiéndose la caja Vale Era Bueno, eso es la planta De La estación de bombeo Y era por aquí, ¿no? La otra gente Vale Por aquí Tenía un banco de trabajo Eso sí Pero no sé Si era en el exterior No sé Vamos a ir para abajo Porque yo creo En la calle abajo Porque yo creo que Estaba en la calle abajo Y a ver ¿Qué hay? Vale ¿Por qué? ¿Por qué? Vale Esto Aquí tenemos que ir después Bueno Es que hay No estaría de mal No estaría de mal También No lo llames Para que Corre Corre Coño Que te muere Tejido de suicida Tejido de suicida Muy bien Por algún motivo Últimamente Me están dando Mira que raro Que te lo den Eso sirve Para ¿Dónde han venido ustedes? Necesito armas ¿Qué hacen? Pudándome Necesito armas Armas más fuertes Y con más fuertes Me refiero ¡Eh! ¡Eh! I can't get her out alone Quickly Follow me I'll show you Esta es la misión Que os dije Venga ¿Qué pasa, hombre? Y se aquí Aquí en medio La calle Como si no hubiera Aquí Esperarse Porque ahora Van a partir cabezas Y van a ser Las nuestras Seguramente I am so sorry Me cago Me han matado No me han dado Ni tiempo Es que me estaba Distrayendo además El tío grande Que está por ahí Chillando Pero no sé Que repetimos ¿Se ha jugado La La de esto O es cosa mía ¡Venga! Le acabo de reventar La cabeza De un codazo ¿Qué? ¿Cómo os quedáis? ¡Venga, venid! ¡No, no, 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 no! ¿Qué haces? ¡Que te mueras, coño! ¿Pero qué coño me pasa? ¿Qué haces? Joder Me ha atrasado O algo Yo qué sé Y encima Me ha matado Un montón de Oh Ojo, eh Me ha matado Un montón de Tíos mierda Con Con Palos Y Cuchillos Y yo que tengo Este pedazo de canabón Increíble Nivel 24 ¿En serio? ¿Cuándo he cogido Esa mierda? Ah, ese es el No 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 da igual Venga, tú ¿Por qué te mato o tío ahora? Mira Ya Venga Y la llevo Ya Venga Venga Venga, un modificador Uf, esto es un poco coñacete, eh A ver Rescatar a Amber Vale, vámonos Porque me está poniendo De los nervios Aquí el amigo Uy, con cuchillos de mierda Tío, me ha matado Vale, aquí vamos a necesitar Hacer uso Uf Dime que tengo No tengo la furia No Me viene bien Quieto Quieto Baja, 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 baja Ahí está, así me gusta No, no No me ha dado No me ha dado bien Del tome Baja Baja Espérate, espérate 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 Unos más Unos más Unos más Rápido, Rápido, Rápido Rápido, Rápido, Rápido Rápido, Rápido, Rápido Bueno, uno Que te dice uno Es un montón más Vale, nada A ver Ok, bueno Ya que estamos aquí Vamos a rescatarla Vamos a ponernos la magnum, que ya sabéis que contra los humanos es mejor ¿Dónde está ahí? No hay nadie que se acabe No te damos nada No hay comida, nada ¡Vamos de aquí! ¿De qué parto la cabeza? Coño, ya, déjame subir No sé pa' qué, pero déjame subir Vamos a coger esto Venga, ahora sí, vamos a... A ver, ¿qué tenemos por aquí? No tiene nada, ¿no? Vale Vale, ¿por dónde se entraba? ¿Por la puerta principal? Ah, pues sí Buenas, ¿qué hay? ¿Todo bien? Me alegro ¿Quién te ha dicho que el infectado no eres tú? El tío, seguramente esté infectado ¿Qué mierda? Venga, ¿cómo se pasaba? Venga Va, eh, hay que irme aquí ¿Qué vienen, eh? ¿Qué vienen, qué vienen? Mira, que viene uno Míralo ¡Oh! ¡Me cago! ¡Me han de disparar! ¡Joder! ¡Pasóme la cabecita, coño! ¡Eh, eh! ¿Cómo que no le he dado? ¡Joder! 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 ¡Me he tomado por el culo! Ya sabéis cómo funciona esto ¡Ya sabéis cómo funciona esto! ¡Que lo mío no es la paciencia! ¡Y ya está! ¿Te has dicho que este? ¡Eh, eh! ¡Hijo de que! ¡Ojo! ¡Me matas, eh! ¡Otra vez! ¡Hostia, mierda esto! ¡Adiós! ¡Hala! ¡Ahí te quedas, colgado! ¿Qué carajo le pasa la música? ¡Está bugeada, tío! ¡Oh! ¡Perdón! ¡Oh! ¡Vale, uno menos! ¡Ah, dos menos! Vale, mejor Espérate, este es tu comida ¡Venga, señores! ¡Vamos a jugar! Porque hay gente, ¿no? ¡Me ha llamado, bitch! ¡Bitch! ¡Perdona! ¿Por qué ha sido tan malo? ¿Y por qué no le he dado? ¿Ahora? ¿Me ha llamado, bitch? ¡Venga! ¡Te puedo ver! ¡Vale, te vamos hoy! ¡En serio! ¡Vale, pues! ¡Eh! ¡No me lo he puesto! ¡Oh, oh! ¡Qué mierda! ¡Vale! No lo dejéis vivir, dice Bueno, pues, tú por lo menos no me has llamado, bitch Si sabes que cuando tengo la salud baja Ahora No es... ¿La puntería es peor? ¿O me lo ha parecido a mí, quizás? Oiga Ya voy, ya voy, ya voy ¿En serio? Ya voy, ya voy Sería ni de acuerdo con tu vez Ojo ¡Ya! 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 ¡Qué dispar, eh! ¿Estás loco? ¿Ya está? Bueno, ha estado una bala, eh ¡Hala, ya está! ¿Por qué todas las mujeres en el todo tienen esa cara de vieja? ¡Oh, estoy muy feliz! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Oh, Amber! Espera tú Bueno, para mí Hay que ver, eh Tú sola con un montón de tiparrones Yo creo que se te habrán puesto las cosas duras, eh aquí en medio ¿Lo habéis pillado? Porque no lo pienso explicar Vale, vámonos 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 Y la dejas ahí en plan de ¡Ala, te he rescatado! ¡Hala! Crúzate tu media ciudad llena de zombies ¡Hala! Que te cunda Que te vaya bien Un placer Vale, ¿ahora qué? Esta misión ya se considera hecha A ver, por favor A ver Lazo de sangre Búscale ¡Ah! Cuando nada, nada Mira, nos queda poquito, eh Aunque esta Lo de la grabación De Garret Grant Es un coñazo Porque después Este tío te pide Unas misiones Que tienes que moverte Por toda la ciudad Vale, el hermano de Juan ¿Dónde está Juan? ¿Eh? No Esto es el taller Almacén, perdón No me he puesto yo esta Busca al hermano Pero no En el 13 de la calle Seahat Y lo lleves de vuelta Vale Eso es fácil, ¿no? De ver ¿Y cuál es la calle Seahat? Me lo pueden marcar aquí ¿Sabes? En plan mapilla Ya que es un mapa ¡Ah! Está aquí, coño Venga No, no, no A ver si podemos hacer Espérate A ver si podemos hacer esa misión Y lo dejamos ya Aunque es un poco Coñacete Porque hay que escoltarlo De verdad No es como Todas estas misiones Que hemos hecho Que hay Vengamos para allá, ¿no? Vale Número este Ahora se van a morir En fin Experiencia que pierdo Nada Estoy acostumbrado Y mira Uh, porque hay mucha gente ¿Hay más gente? ¿Hay más gente que hay arriba o qué? Espérate, espérate, espérate ¿Qué hace? Vale Otro, otro, otro Mierda Iba con el casco De puta Ahí no se dio el casco, ¿eh? Ja, ja Ya Vale Vamos a Aunque debería de buscar a Esa ¡Eh! Oh Eso es lo que os digo De Ahora mismo No sé por qué me lo marcan En principio No podemos hacer nada con esto Oh Esto siempre igual, ¿eh? Igual de simpático Pero me interesa matarlo Porque hay mucha experiencia Venga Si no me va Mira Nada más que del golpe Te echo para atrás Que te calles Y ya Adiós A tu casa ¿Cuántas experiencias me han dado? Es que no lo he visto Venga Por aquí ¿Eh? ¿Qué hay? ¿Todo bien? ¡Eh! 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 ¡Qué coñacetes son! ¡En serio! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Que ha tenido un lagazo ahí Importante ¿Verdad no me tendría que entretener tanto? Matando gente Porque ya de por sí Me estoy entreteniendo Haciendo las misiones Y al nivel 60 Voy a subir Seguro ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Tío Joder ¿Qué haces? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¡Hijo mío! ¿Te has caído? ¡Vaya! Dime que hay vida por aquí Tío Que me están destrozando En serio ¡Oh! Que de nada Vale Ahí hay otro Octavos de eso Vale Es más Las Las Joder Las de esto Las misiones del T.O.S. El Garrett Gran Tal Es que no las pienso hacer Así de claro Porque es que Oye ya Porque como digo Es que es un coñazo Te tienes que ir Primero te pide Que pongas la grabación Luego que arregles Esos altavoces Es un rollazo Mira aquí El otro lado Pues mira Ya que estamos Voy a entrar aquí Y no sé si esta gente Venderán Buenas que hay Vale Comenzé a transformar Ya Hacemos todo lo que pudimos Para ayudarlo Con su último impulso Blocó la puerta detrás de nosotros Ajá Tenemos que ir Venga No por nada Pero bueno Que no me cuesta Que no me cuesta No os preocupéis Yo mato a Bob Y tú quedas como un Un tío bueno Y yo soy el cabrón No pasa nada Estoy acostumbrado Vivo con ello Y... Pero vivo No como tú Ja Yo soy bueno A ver A ver A ver A ver A ver Vamos a ver A ver Bob Tenemos que hablar Tus amigos Dicen que estás teniendo Una actitud Muy egoísta Que te quiere quedar La casa para ti solo Mira tenemos viaje rápido Aquí Si me lleva casco Yo me cago en tu padre Bob Te mueras A mi me gusta Oh Que la voy a poder pisar la cabeza Adiós Bob Me encanta Vale Pues mira Me va a venir de puta madre El que haya viaje rápido aquí No me digas que voy a salir Ah no En el militar Nos enseñaron como matar Pero nadie nos dijo Que hacer Cuando tu mejor amigo Es el final Pues si con la guerra Te puedes esperar cualquier cosa Venga Gracias Dame mi dinero Nick ¿A quién? Ya voy Ya voy 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 Espérate que Venga Dime Take Bueno Algo ha estado Me preocupando Hay que ser un Arme Estoy empezando a preguntar Si el arme Tiene algo que ver Con esto A ver Grabar una transmisión Para Eh Ok Ok ¿Por qué no serías? Hay dos estaciones de transmisión En Banoy Una está en la isla de prisión Así que puedes olvidar Esa En dos partes ¿No? Cuando llegas a la selva Así Vale Pues Mugambe Esta Cuando llegas a la selva Cuando llegas a la selva Todo Todo Siempre igual Vale Aquí había otro Que quería Cosas Lo he escrito Ok Medicamentos Así no Vamos a ayudar Vale 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 Puede ser un poquito más Como de limón Vale Vale pues Vamos a Vamos a hacer viaje Ya ya Vamos a hacer un viaje rápido Aunque creo que Si hacemos viaje rápido Veis que está En un De estos Apartados Que no tiene mucho sentido Porque estamos en Morevi Pero bueno Nos va a hacer pantalla De carga igual Así que vamos a ir al almacén A ver Si Correcto No hace No es automático Como suele pasar No tengo ganas de volver aquí mucho La verdad Más que nada Por las pantallas de carga Que es lo que digo No son muy largas Peor es Skyrim Obviamente Pero Te da un montón de pereza No te voy a mentir Vamos a ver ¿Cuánto llevamos? Llevamos 38 minutos Ahora mismo Vale Así que A ver No quiero hacerlo muy largo Porque aparte Es tarde Ahora mismo No sé si se habéis dado cuenta Pero es tarde ¿Eh? Carl ¿Qué pasa Florencio? Vamos a venderte Cuchillo doble Oh Que chulo ¿no? El 24 ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda me estás vendiendo Carlos? O sea Florencio Cuchillo fuera Esto fuera 7 brutal Fuera Palanca fuera Esto fuera Y esto Vale Cuchillo doble ¿Por qué? No entiendo por qué vende cosas de nivel bajo también Puño americano de mala leche Ojo ¿eh? Que es un puño americano muy fucker Vale pues Esto la debería de guardar por cierto Porque aquí a nivel 60 Nos queda un rato ¿eh? Vamos a hacer así Ya que estamos Vamos a hacer así Oh 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 Uy 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 Esta arma la quiero 6-7 6-7-1 Mucha más fuerza ¿eh? No más que el can Bueno Algo más que el canabosi Hay que mirar el primer valor ¿vale? El segundo Es el de El de la mejora O sea el nivel Que tiene Pero es un lucero del alba señores Ja 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 ¿Sabéis no? ¿Cómo va esto? Vamos a ver ¿Qué le podemos poner? Varita mágica Vale Rayo Esto como A ver No A ver Por 3 de impacto O de rayos De electricidad Y por 4 Esto es Por 2 y por Y más 4 No esto es para la palanca Palanca Vale pues Varita mágica Parece bastante buena Venga vamos a ponérselo Al lucero del alba Que no es mala No es mala La verdad Míralo Es una puta maza No sé si os habéis dado cuenta Pero es una puta maza Vamos a ver Si este tío Tiene algo Vamos a probar Nuestra nueva No ¿Eh? Te mueras A ver Siempre me gusta Que venga al almacén Acercarme a este tío A ver si Ha cambiado Caca Mira que estamos Vendemos esto Y No 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 es mejor que las otras Pero porque estas son de alta calidad O sea Es rara Y legendaria Pero Pero coño Y esto ya ves tú Pero en la práctica Es Mira A ver Es que claro El nivel que tiene Es mejor Es mejor que esto No A ver Mejor Y mejor que el bate de béisbol De hecho es Salvo en el manejo Los bates de béisbol Suelen ser más Más fáciles Vale Vamos a rescatar al puñetero Juan Anda por favor Llévales la no Aquí era no ¿Por qué me cambian las misiones? En serio Auxilio rápido Ah claro Porque No No ¿Cuál era? Lazo de sangre Venga A ver Vámonos 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 ¿Quién es? Ah que hay ahí Mira, mira, mira Que chulo el tío La pose Y ya está Y se acabó Y no hay más que hablar Señores Que soy Tengo una puñetera maza Un lucero Bueno en verdad Esto no es un lucero del alba Si no me equivoco Si no me equivoco Los luceros del alba Son las que tienen Las bolas con la cadena Y estas La maza esta En verdad Es una estrella de la mañana En verdad Es una estrella de la mañana Si no me equivoco Que poco ha subió la furia esta vez Tío Como está muriendo A ver La gente muere de forma muy baja Por aquí Joder Ya está Señora Ahora sí Allá Allá Pues eso Me hace gracia Porque siempre O sea Todos los modificadores Son iguales O sea Los de rayos Tienen las dos pilas Los cables para arriba Y ya está Y ya eso hace daño Vamos a ver que es por aquí Y vamos a ver Si encontramos A Quan Vamos a ver Estoy aprovechando Para mirar el Facebook Mientras El Facebook Digo el Sin las cosillas A ver Vale Venga vamos Para adentro Esta como digo Se nos va a hacer Coñacete Que hay Y ya está ¿A que te salto? Es lo malo Si total Eh Dime que hay algo De respawn Para recuperarme Por aquí ¿Qué? ¿Algún problema señora? Hasta aquí ¿No? ¿Quién es? ¡Ja! Así me gustan Así me gusta señora Se ha portado usted Como toda una campeona Nada por aquí Nada por aquí Nada por aquí A ver Buena Una menos En alguna más De champán De marca ¿No? Que los eventos continuos Creo que sí Que Que se ¿Cómo se dice? Que una vez O sea Si vamos ahora Al centro turístico Nos activan Los 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 eventos Los eventos turísticos Iba a decir Los eventos continuos De allí Por eso es que Si conseguimos champán De marca Podemos Por favor ¿El God todavía está vivo? ¡Oh Dios mío! Yo pensé por supuesto Que... El que casi está muerto Espérate Tú ven para acá Ok Tío Cógelo Ok Ah que no tiene nivel Que es un... Que puta mierda Venga Venga Hay que ir al taller Tío Champán de marca Venga Y cuesta tres pavos Y ponerme dan Diamante Señores Vale Vale Tío Se ha ido sin mí ¿Por qué pone...? ¿Eh? A los suburbios Y aquí Esto está bugueadete Bastante ¿Eh? Me han dicho Vale De igual Vamos a los suburbios Vamos a volver A las calles Más bien Ahora se me han comido ¿Te imaginas? No sé qué pasa La verdad es que nunca Nunca se me ha muerto Nadie No sé qué pasará O por lo menos No lo recuerdo Uno que no sea de misión principal Por ejemplo Las misiones principales Creo que sí me pasó una vez Que se murió uno Y... Y claro Hubo que repetirla Porque era misión de historia No podía No hacer Pero no sé En una misión como esta Que pasa si se mueren La verdad No, no Estábamos relativamente cerca ¿Verdad? ¿Qué pasa? Ya estamos Ya lo estamos mirando ¿Cómo que espera? Tío Espera tú Coño Sí, claro Tú eres el hermano mayor ¿Verdad? Porque tienes una pequeña Calca Joder ¿Eh? No ¿Qué lo haces? Tío No tienes ni media hostia Ah, que hay uno aquí Al final Al final Con la tontería Va a morir Y verás tú Y vamos a comprobar Lo que pasa Entonces lo mismo Pone no completada ¿No? Y fracasa la misión Y ya está Tu hermano ha muerto Señor Asúmelo Así Algo así Vamos a mover ¿Qué haces? ¿Por qué te mueves en zig zag? Como encontramos un ramer de esos Vamos a mover Joder Espera que coño Venga Buena ¿Eh? Maestro de las quebas No sé si se ha salido a vuestra Venga 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 Vamo 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 Tío Y se va corriendo Si ¿Por ahí? Ay dios Ahora sé como hubiera venido bien Vale Vamo Primero vamos a encargarnos de esto Joder No, no No, no No Cúrate, cúrate 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 Mira Está Ahí No 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 A punto De verdad Oh, no, 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 no Esto estaría bien que te cogieran Están tirados en el suelo Que te cogieran o algo, en plan de quita, bicho ¿Dónde habías? Perdona, está aquí matando a los zombies No sé si te has percatado, pero ya no hay zombies Por lo menos que estén vivos Que psicopón, que tío más pesado, eh Ojalá te mueras Pero no hoy Sino resbalándote en la bañera ¡Ey! Un comerciante aquí Ah, claro, es que estamos en el almacén ¡Eh! No sabía que habíamos llegado ya ¿Qué ha pasado? ¿Quién es? ¿Ha escuchado a una tía gritar? Vale, vale, ¿quién es? ¿Quién ha venido una puñetera a ver? ¡Que estoy aquí! Y ya está A ver ¡Hala, listo! Dame mi cosa No mi cosa, digo, mis cosas La recompensa, vamos Vale, vamos a coger esto Vamos a abrir esto ¡Qué miedo! ¿Está el otro aquí al lado, qué? ¿Dónde está? No escucho como si estuviera al... ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Rápido, rápido! Y todo muerto ¡Qué desperdicio de experiencia! Vale, pues vamos a... ¿Han respawneado las cosas o...? O algo Pues sí, han respawneado las cosas Por lo que se ve Vamos a cogerlo todo otra vez Incluyendo lo de este cofre Es caca ese canabón Y vamos a venderlo A ver, esto fuera Esto fuera Y el bate este Que está mejor, eh Que está, no O sea Yo que sé Esto, esto Esto fuera Canabón de metal, tío Es que... Que está mejor ya Es que, claro Es que son cuatro niveles más Y esta, a verás tú Cuando... Esta, a verás Cuando le lleguemos al nivel 60 A verás Espero conseguir aquí a... A un rato más de esas O sea, más... ¿Cómo se dice? Más armas de nivel 60 Vale, pues... Lo vamos a dejar aquí Que está fumando, chaval Tío, que... Que estaba comata Por toda la mierda, hermano Vamos a ver Vamos en almacén No se graba el punto... Sí, hay punto de control Vale, perfecto Eh, espérate, espérate ¿Quién me da una misión aquí? ¿Me da una...? No Ah, es Mugambe Es verdad O Mugambe, como sea Mugambe, eso Gracias, hombre Pero más que un niño me acordaba Vamos Almadena fuerte Ojo Vale, pues nada Vale, pues ahora sí Espérate Ahora sí lo vamos a dejar aquí Espérate No, 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 no Es después Vamos a guardar La palanca Y... Almadena Esta creo que la voy a vender Y lucero del alba Destru... ¿Esto qué es? ¿Esto desde cuando la tengo? Espérate Que tenía una mejor que esa Bueno, no... Ligeramente ¿Y por qué tenía eso guardado, tío? Ah, tengo diferentes armas Mira, tengo aquí una escopeta Ja, ja Venga, vamos a usar... Vamos a ir un poco de escopeta Vamos a guardar... Vamos a vender, mejor Dicho Vamos a vender la almadena Esto Y vamos a vender esto Vale Vale Que huele la escopeta No, la tengo equipada Me cago Aquí Ah, que no tengo balas de escopeta Uf Eso sí que es un problema, ¿veis? Pero creo que puedo hacerlo Vale Vale Ya está rey detergente Venga Muy bien, chaval Venga Bueno, ya para el siguiente vídeo Vamos a... No, no hace mucho daño No, vaya a pensar Vamos a ir otra vez al almacén Aunque, espérate ¿Qué misión me queda? Vale, vale, vale Esta es la que dije que no iba a hacer O sea, las que venían después de esta Esta sí que la podía hacer Pero yo... Ahí esta me queda, vale A ver, ¿dónde es? Ok Vale, la farmacia de lo alto del... Vale Está al lado del esto, vale Así que perfecto Vale, pues vamos a... Vamos al almacén Eh... No hay punto de control Ahora le ha respawneado esto ¿Has encontrado algo todavía? No Keep looking Keep looking Vale Vamos a ver Ah, este no Claro Vale Venga, bueno Ya está Lo vamos a dejar aquí Ya veréis qué carajo hago Ahí está Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Al final se me ha quedado larguísimo Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo